La concentración mental es un proceso físico que se realiza por medio del razonamiento y que consiste en centrar de forma voluntaria toda la tensión de la mente sobre un objetivo, objeto o actividades que se están realizando, dejando de lado cualquier otra circunstancia que pueda ser capaz de interferir en la atención o en la consecución de objetivos. La concentración es absolutamente vital para todo tipo de actividad intelectual y en general sin concentración no podríamos realizar cualquiera de las cosas de nuestro día a día, pero sobre todo es vital para nuestros estudios o para realizar cualquier actividad laboral. Dentro de esta definición ampliamente aceptada hay una parte muy importante y es que se trata de una acción voluntaria. Nosotros, nuestra mente, es capaz de ponerse en modo concentrado porque se trata de un acto voluntario, consciente y por lo tanto, salvo algunos trastornos o enfermedades o algunas conductas de diverso tipo, ya tienes la capacidad de concentrarte en una tarea. La concentración es especialmente importante en los procesos de aprendizaje, por lo que ya desde nuestra más tierna infancia se intenta potenciar esta capacidad que es imprescindible para la adquisición de nuevos conocimientos. Por otra parte, la concentración se utiliza también en el deporte donde ayuda al deportista a enfocarse en las acciones que ha de realizar. La concentración, no obstante, puede ser mermada por diferentes tipos de trastornos que van desde enfermedades a conductas varias. Tanto el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el consumo abusivo de drogas o medicamentos, como ciertos ansioríticos que afectan a las funciones de concentración y memoria. La concentración puede llegar a ser tan poderosa que nos centraremos en nuestro objetivo y el mundo que nos rodea desaparecerá totalmente e incluso algunos de nuestros sentidos se desconectarán de forma que nuestro entorno no interferirá en nuestro estado. Si alguna vez has estado muy concentrado en una tarea, habrás observado que tu oído, por ejemplo, tarda en responder a estímulos sonoros y necesitamos ser avisados varias veces porque estábamos, evidentemente, muy concentrados en la tarea que estábamos haciendo. El estímulo de la concentración para aquellas personas que tienen más dificultad en alcanzar este acto voluntario pasa por realizar tareas que ayudan a llegar a este estado mental, casi todas ellas individuales, que buscan que la persona se abstraiga del entorno a través de tareas físicas como es el deporte o tareas mentales como la lectura o la meditación. Y una vez que ha llegado a ese punto en el que nuestro entorno desaparece, se puede decir que estamos concentrados en algo, aunque sea en nuestros pensamientos. La concentración es imprescindible para dos circunstancias propias de todas las personas que son muy importantes para su desarrollo personal y su desarrollo vital, que son la calidad de trabajo y el ahorro de tiempo, que nos permite hacer muchas tareas, incluidas las placenteras, debido a que no hay interrupciones durante esas tareas por distracciones voluntarias o involuntarias, permitiéndonos ser más productivos en una primera instancia, pero también tener una vida mucho más plena. Al respecto de la concentración y su enemiga, la distracción, somos nosotros los que debemos de proveer a nuestra mente de un entorno en el que las distracciones sean mínimas, especialmente las externas, que no podemos controlar, y en el caso de que tampoco podamos controlar nuestras distracciones voluntarias, modificar ese entorno para que la ausencia de ellas nos permita, en un acto de voluntad, concentrarnos en la tarea o tareas que tenemos que realizar. A lo largo de este curso vamos a centrarnos precisamente en generar concentración, en cómo nuestro entorno está diseñado para interrumpirnos constantemente, en cómo hemos creado nosotros distracciones voluntarias que además generalmente están atadas a acciones placenteras, y sobre todo en cómo vamos a aprender a concentrarnos y de paso a conocernos un poco más a nosotros mismos. Nuestro mundo está lleno de distracciones, diseñadas específicamente para captar nuestra atención, muchas de ellas están directamente relacionadas con nuestro modo de vida y nuestro modelo económico. Otras son simplemente generadas por nuestro entorno, y en muchas ocasiones no las podemos controlar o requieren una acción específica por nuestra parte. Si, por ejemplo, estás trabajando y tienes la televisión puesta, requiere por tu parte que tengas la voluntad de realizar la acción de apagarla. Sin embargo, si el viento sopla muy fuerte en tu ventana y hace un ruido poco uniforme, no podrás salir a la calle y ordenar al viento que se pare. La publicidad, como estrategia para dar a conocer y vender producto, busca siempre llamar nuestra atención, es decir, generar una distracción para que nuestros cerebros, a través de los sentidos, generen una alerta a la que prestamos atención de forma involuntaria, debido a que genéticamente estamos programados para responder ante un aviso de algo potencialmente peligroso para nosotros. Luego, nuestro cerebro reconoce el origen y significado de la propia alerta y lo desestima o le presta atención, desviando la concentración de la tarea que estábamos haciendo hacia esa alerta que se acaba convirtiendo en una distracción. La publicidad funciona así, intentando desviar nuestra concentración en lo que estamos haciendo, excitando nuestros sentidos, especialmente el oído y la vista. Podemos clasificar en algunos grupos las distracciones voluntarias, aquellas que dependen de una acción específica por nuestra parte para impedir que se produzcan. En cuanto a las distracciones del entorno que no podemos controlar, o que las acciones que hay que realizar para eliminarlas suponen un esfuerzo muy grande, no voy a hablar, porque bueno, la vida es lo que nos pasa cuando ocurren estas cosas, es decir, desde el vecino que lleva seis horas con el taladro dentro de un horario legal, a ese coche que pasa con la música a todo volumen mientras estamos estudiando con la ventana abierta. Dentro de las distracciones voluntarias, la primera y más importante, puesto que es algo que sí podemos controlar, están las distracciones digitales. Nuestro mundo hiperconectado, con nuestro permiso además, nos envía notificaciones desde las más básicas a las más complejas a través de múltiples dispositivos sobre cosas incluso a veces muy peregrinas, pero que suponen una distracción sobre nuestra capacidad de concentración. Nosotros tenemos el control sobre estas distracciones digitales y debemos de tener la voluntad de apagarla. Después tenemos distracciones personales, la gente, sobre todo en entornos en los que se trabaja en conjunto las distracciones, incluso las más inocentes, merman nuestra concentración. Especialmente la interacción con otras personas es la distracción más importante porque en muchos casos vendrán a solicitar tu atención para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y por lo tanto rompamos nuestra concentración para que se la dediquemos a ellos. Para evitar este tipo de distracciones hay que aprender a decir no y luego como forma de evitar que se rompa la concentración que estamos voluntariamente utilizando para realizar una tarea que es importante para nosotros. Por último, y no menos importante, porque se trata de distracciones autoindúcidas, están las distracciones de foco. Las tareas que realizamos puede que no nos gusten y buscamos la forma de enviarlas a segundo plano mientras nuestra mente alcanza la concentración pensando en otras cosas o simplemente a veces el costoso acto de la concentración resulta imposible porque esas tareas no nos apetece realizarlas y buscamos excusas para no hacerlo o distracciones voluntarias para tratar de evadir la situación que además no te permite ir a ninguna parte. Habrá que hacer el trabajo igual. Lo que ocurre es que nos engañamos a nosotros mismos y aquellas tareas que nos resultan menos placenteras las evitamos pensando que ya las haremos y caemos en la procrastinación. El acto voluntario de la concentración es tan poderoso que afecta a nuestro universo de formas que incluso a veces rompen las leyes de la física. El tiempo es el que es, pero nuestra percepción de la duración del tiempo puede verse afectada por nuestra concentración de forma que muchas veces, cuando estás haciendo algo que te gusta, parece que el tiempo pasa muy deprisa, mientras que cuando hacemos una tarea que odiamos, el tiempo parece que se dilata y dura mucho más cuando realmente el tiempo nunca varía como tal. En el primer caso hemos alcanzado la concentración máxima, mientras que en el segundo tenemos una sensación de frustración que es lo que lleva a que el tiempo parezca que dura más. Cuando no nos queda otro remedio que tener que abordar tareas que no nos gustan, casi siempre buscamos excusas para no realizarlas. Las excusas no son más que distracciones que nosotros nos asignamos para justificar la no realización de estas tareas y como distracciones que son, debemos realizar una gestión de las mismas de la misma manera que apagamos el móvil para no recibir notificaciones que nos distraigan. ¿Cómo abordamos la gestión de excusas? Una de las primeras tareas que tienes que abordar es la gestión de tiempo. La concentración, al ser una acción voluntaria, requiere de un entorno reglado al respecto de la eliminación de distracciones y la ausencia de una estructura de nuestro tiempo hace difícil que nos podamos concentrar debido a que hemos dejado que nuestro entorno y las tareas que tenemos que realizar se apoderen de nuestra concentración, reclamando continuamente ser el foco de atención. Precisamente por esto, la gestión de tiempo es esencial a la hora de poder definir cuándo hay que realizar cada tarea, sabiendo cuánto tiempo le vamos a dedicar, da igual que sea de forma específica, es decir, tres horas, como natural, es decir, hasta que termine, para que podamos concentrarnos en las tareas que tenemos que realizar. Agendas, aplicaciones de tareas y calendarios nos permiten gestionar nuestro tiempo y se han hecho más eficientes en nuestro entorno digital, pero su utilidad sigue siendo la misma, ofrecernos un entorno estable y predecible para poder ejercer la concentración en cada una de las tareas que hay que realizar. El uso correcto de estas aplicaciones, ahora que vivimos en un entorno digital, nos ayuda, y mucho, a gestionar nuestro tiempo y las cosas que tenemos que hacer, facilitándonos la posibilidad de estructurar las tareas a realizar en plazos mucho más amplios, ya que la propia gestión mecánica del tiempo asignando tareas se hace de forma mucho más rápida. Además, la propia tecnología dinámicamente intenta ayudarnos, por ejemplo, sincronizando información para no tener que reintroducir esos datos en cada uno de los dispositivos con los que trabajamos, da igual que sean teléfonos inteligentes, ordenadores o los más modernos dispositivos móviles. Después está la voluntad y la disciplina para ser productivos, que no es más que otra forma de arreglar el entorno para conseguir concentración. Soy de una generación a la que le tocó hacer el servicio militar. Sin entrar en valoraciones morales sobre si es bueno o malo este tipo de servicios, me llevé, debido a la propia estructura del estamento militar, una valiosa lección. Cuando hay que hacer una cosa, se hace. Sin preguntar por qué, sin pensar si lo puedo retrasar, si me viene bien en ese momento o si me apetece o si me desagradaba la tarea. Mecánicamente te levantabas y te ponías, porque no había otra opción o las opciones que había no eran especialmente atractivas como pasar uno o varios meses en un calabozo y además intentabas hacerlo bien, no fuera que tuvieras que repetirlo otra vez. Así que acabamos de dar nuestro primer paso para ser productivo. Si hay algo que hacer, te levantas y te pones en marcha, sin titubeos y sin valorar la natural inclinación a conservar energía y pensar que no te apetece. Hay que hacerlo y lo haces. Acabas de descubrir la voluntad. Reducida a su esencia, la fuerza de voluntad es la capacidad de resistir las distracciones a corto plazo para cumplir con las metas a largo plazo. Otra cosa que aprendí del servicio militar es que con la voluntad solo no se llega a ninguna parte y hace falta un entorno reglado para que todo funcione. En el ejército las cosas se hacen exclusivamente de una forma y esa es la forma del ejército y ninguna otra. Generalmente te hablarán aquellos que teorizan sobre productividad que la mejor manera de llegar a ese entorno reglado es construir una serie de hábitos de trabajo de forma que tengas muy clara la estructura del mismo y puedas mantener un entorno productivo altamente eficiente pero lo que se callan o pasan de puntillas por encima es que hay que mantener una férrea fidelidad a esos hábitos para que no te desvíes y acabes procrastinando que es el término moderno que se usa para que no suene tan mal decirte que eres un vago entretenido pero vago a fin de cuentas. Esa férrea fidelidad a los hábitos de trabajo tiene un nombre y acabas de descubrir la disciplina. Sin embargo la voluntad y la disciplina no es algo que se tenga es algo que se crea y se mantiene es un estado mental un estado de gracia que se obtiene a través del entrenamiento. Habrás escuchado en alguna ocasión o en más de una a un militar hablando de situaciones peligrosas o límite en las que reconocen que en ese momento todo es un caos y sólo el entrenamiento recibido es decir los automatismos mentales aprendidos ante una situación peligrosa por repetición es lo único que pone cierto orden y control y les permite salir airosos pues llevado a nuestra práctica en un entorno que favorece la procrastinación o directamente la vagancia el entrenamiento de la voluntad y disciplina será lo único que nos ponga en marcha y nos haga realmente productivos ya que crean un entorno reglado para que la concentración florezca. Una vida ordenada tanto en tiempo como en lo personal nos va a ayudar mucho en el siguiente paso que es la gestión de concentración una vida ordenada difiere mucho de lo que es la propia gestión de tiempo realmente cuando hablamos de este concepto lo que tenemos que tener en cuenta es una situación predecible y a ser posible con cierta antelación por ejemplo nos levantamos todos los días a una hora predeterminada lo que nos permite gestionar el tiempo entre esa hora y el siguiente punto de referencia importante que es la comida del mediodía sabemos con antelación las horas de las que dispondremos para realizar tareas mientras que si nos levantamos con un horario variable y comemos cuando podemos o cuando nos apetece ese lapso de tiempo va a variar de un día para otro por lo que cualquier tipo de organización de ese tiempo se va a resentir lo mismo ocurre entre la comida y la cena y la cena y la hora de acostarnos estos son segmentos básicos en nuestra vida ordenada pero entre estos diferentes puntos hay otros muchos mini segmentos que corresponden a tareas o situaciones cotidianas que se repiten con frecuencia a veces este previsible orden en nuestros días se hace demasiado monótono y precisamente por ello tenemos días de fiesta donde nuestra rutina cambia porque descansar también es parte de la gestión de la concentración al ser un proceso físico que se realiza por medio del razonamiento y que además es voluntario consume nuestras energías de forma que cuando estamos más descansados nos es mucho más fácil concentrarnos mientras que si estamos cansados la concentración se diluye muy rápidamente el día no tiene más horas que las que tiene 24 así que lo único con lo que podemos jugar es con el tiempo con el que disponemos no hay más y parece siempre que hay menos del que parece hay diferentes formas de aproximarse al problema de los horarios y es que depende mucho del entorno que te rodea y que limita las horas que puedes dedicar a producir también nuestra propia cultura incluso nos fuerza a elegir horarios que son poco productivos y que limitan notablemente la capacidad de trabajo que tenemos el trabajo los niños el deporte las actividades extracurriculares la televisión o la tendencia natural a conservar la energía codificada en nuestros genes hacen difícil intentar crear un horario perfecto porque somos personas muy ocupadas todo el día y realmente no podemos quitarle un minuto a lo que ya estamos haciendo siempre estamos a tope y siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo la realidad dice otra cosa en ocasiones veo pasar una frase de esas que te explican por qué la gente falla en términos productivos y es tan inocente en sus términos como perniciosa en su fondo dice algo así como voy a ver si escribo algo para mi blog que lo tengo medio abandonado la pregunta es ¿cuántas cosas tienes medio abandonadas que requieren parte de tu tiempo y que acaban sumando un montón de esfuerzo entre todas y con ninguna tienes éxito? ¿3? ¿5? ¿15? sí ya sé que algunas posiblemente te gustarán y quizás mucho pero no será tanto cuando no eres capaz de sacar tiempo para mantenerlas así que fuera con todo el dolor de corazón pero también con la determinación propia de que hay que acabar con el síndrome de diógenes interno todas esas actividades que ocupan poco de forma ocasional pero que entre todas acaban sumando mucho hay que sacarlas al cubo de la basura así que esa cuenta de Instagram que te creaste a la que subiste 15 fotos y que ahora es sólo un remordimiento porque no subes nada a cerrarla porque una cosa que no existe no causa remordimientos y sobre todo trabajo extra lo mismo con cada una de las actividades cuentas servicios todo aquello que sólo ocasionalmente te recuerda todo lo que empezaste pero no fuiste capaz de continuar o terminar los borras porque algo que no existe no consume tiempo ni remordimientos porque lo abandonaste también tenemos que aprender a fabricar tiempo no hace mucho tiempo un amigo me comentaba después de ponerme muy pesado con el maravilloso mundo de la autopublicación de libros que a él le gustaría mucho pero que no tenía tiempo como es un buen amigo le pregunté cuál era su horario habitual su día a día y me empezó a contar bueno más o menos lo de siempre me levanto desayuno llevo a los niños a la ruta del colegio y luego cojo el coche y me voy al trabajo ¿y cuánto tardas en llegar al trabajo? pues una hora todos los días aproximadamente ¿y no podrías ir en transporte público? bueno sí me costaría media hora más de ida y otra media hora de vuelta y pierdo una hora todos los días ya pero ahora no tienes tiempo y viajando en transporte público dispondrías de tres horas completas al día para hacer cosas y además ¿para qué quieres llegar antes a casa si es un hecho que no tienes tiempo luego para hacer nada? acabamos de fabricar tres horas diarias donde antes no las había es más acabamos de fabricar quince horas en una semana sesenta horas en un mes setecientas veinte horas al año un mes completo ¿quién dice que no se puede fabricar tiempo? el problema es que nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de una manera que creemos que nos permite ahorrar tiempo pero hemos ajustado el tiempo restante a hacer cosas que no nos dejan hacer lo que nos gustaría o deberíamos dos horas en el coche son dos horas perdidas tres horas en transporte público son tres horas ganadas para producir y además no hay mejor sitio estás tú solo y tu trabajo otra forma de fabricar tiempo es madrugar sí eso que tanto nos cuesta porque la sociedad de consumo nos imprime a través de sobre todo la televisión que es necesario llegar hasta el final del día así los programas inteligentes empiezan muy tarde las películas terminan a la una de la mañana un miércoles y cuando antes era impensable que te llamaran por teléfono a las diez de la noche porque ya no eran horas ahora suena el teléfono a las doce porque nadie se acuesta tan pronto madrugar es muy sano entre otras ventajas hace que llegues a una hora prudencial de la noche cansado de forma que es factible que duermas más mejor y sobre todo del tirón pero sobre todo hace que dispongas de una serie de horas adicionales que correctamente solapadas con tu entorno te permiten crear tiempo donde no lo había no no se lo quitas al sueño simplemente hay que acostarse antes y es más tu salud ganará con ello otra forma de fabricar tiempo es hacer las cosas cuando nadie más las hace en mi casa soy responsable de la compra y por lo tanto paso tiempo en el supermercado una de las tareas del hogar que más tiempo consume bueno excepto si bajas al supermercado cuando nadie lo hace así si el sábado es el día de la compra y bajas a las doce de la mañana quieras o no pasarás una hora mínimo por culpa de la cola del pollo la de la carne el pescado la charcutería y el paso por caja pero si bajas justo cuando abren a las nueve entonces reducirás el tiempo a la mitad e incluso menos pasa igual a las cuatro de la tarde otra hora perfecta para bajar poder comprar tranquilo y ser atendido a la primera lo mismo ocurre para los centros comerciales la farmacia la verdurería la planificación de las compras fuera de los horarios de máxima audiencia o en general cualquier acción que implique una cola de gente o la interacción con terceros fabrica un montón de tiempo lo mismo para cualquier tipo de gestión administrativa por último reduce el consumo de información inútil sentarse delante de la televisión a ver que echan el exceso de redes sociales cada 10 segundos mirando el móvil el navegar dando tumbos haciendo clic y allá sin rumbo fijo y otras situaciones similares gastan un montón de tiempo en mi caso por la noche he entregado el poder del mando de la tele y tengo el ipad encima para poder leer escribir textos o incluso para formarme con cursos o aprender a mejorar mis habilidades con algunas aplicaciones quiero que te sientes y sumes ahora usando estos simples trucos cuánto tiempo puedes fabricar te sorprenderás que levantándote una hora antes ganando entre media hora y una hora en los recados del hogar y un par de horas o incluso más en eliminar el consumo de información inútil has fabricado entre 3 y 5 horas un sábado y como me encantan estas multiplicaciones 4 horas de media un sábado son 16 horas en un mes 8 días al año de tiempo fabricado y piensa que en tu vida hay un montón de tareas que haces tuyas que podría reorganizar y estructurar convenientemente para incluso fabricar más tiempo así que no me digas que no tienes tiempo fábricalo la gestión de la concentración es una tarea difícil porque es una acción volitiva es decir queremos hacerla pero a la vez si es algo que no nos apetece simplemente la rechazamos y buscamos una distracción o hacemos caso excesivo a las distracciones externas como justificación es lo que se suele expresar con el dicho popular distraerse con el vuelo de una mosca no estamos por lo que estamos no nos apetece invocar nuestra concentración y no es que no seamos capaces de hacerlo es que simplemente no queremos evidentemente no nos podemos engañar a nosotros mismos si la tarea es fácil o lo que es más importante es divertida somos capaces de enfocar nuestra concentración casi inmediatamente y entonces todo es muy fácil pero precisamente no siempre ocurre así y cuando llega el momento hay que recurrir a las dos únicas cosas que pueden reconducir nuestra atención al trabajo que tenemos que realizar y a concentrarnos en la tarea la voluntad y la disciplina la primera nos obliga a querer hacer lo que hacemos sin buscar excusas incluso enumerando por qué queremos hacerlo sino simplemente hacer lo que nos toca hacer y la segunda es la disciplina que nos obliga a seguir adelante incluso cuando las condiciones no son favorables para invocar la concentración que es el momento en el que nuestro cerebro entra en modo analítico productivo para procesar información y crear información nueva el siguiente paso es conseguir el foco de la concentración entrar en ese estado de gracia a veces cuesta sobre todo porque lo primero que tenemos que saber es qué hacer y si desconocemos eso es precisamente cuando tropezamos solución establece un punto de arranque muy corto con una tarea muy pequeña o con un plazo de finalización muy corto para poder centrarte durante unos minutos y a continuación engancha una tarea detrás de otra te será mucho más fácil que empezar con una tarea grande ya las cogerás una detrás de las otras cuando termines con esa primera tarea pequeña con la que vas a concentrarte apoyado en la voluntad y en la disciplina y usando el truco de la pequeña tarea inicial es fácil arrancar un buen nivel de concentración inicial recuerda establecer pequeñas metas o dedica tiempo a esa organización de tareas previa y de tu tiempo porque así no tendrás que pensar qué toca ahora sino que lo consultarás en la lista y seguirás adelante ya que la concentración tiene inercia y si la interrumpimos cuesta mucho volverla a poner en marcha para gestionar nuestra concentración debemos gestionar primero nuestro tiempo y darle estructura saber cuál es tu objetivo incluso cuando este es parcial ayuda mucho a la hora de empezar una tarea y utilizar nuestra concentración en la misma para terminarla a este tiempo debemos darle una estructura asignando las tareas en función de la variable cansancio que tiende a infinito conforme avanza el día y que afecta notablemente a nuestra concentración podemos clasificar burda pero efectivamente nuestras tareas en tres tipos las creativas o de tipo 1 que requieren de una perfecta conjunción de espíritu y precisión en el trabajo escribir un libro es una tarea creativa por ejemplo diseñar un logo escribir un informe son también tareas creativas las administrativas o de tipo 2 que implican una transformación de la información basada en parámetros establecidos responder un correo electrónico que incluye una consulta hacer gestiones electrónicas organizar archivos o estructurar un proyecto son ejemplos de tareas administrativas las automáticas o de tipo 3 que solo requieren un control del resultado final pero que no implican la toma de grandes decisiones en el proceso por ejemplo responder correos electrónicos que implican decisiones sencillas como sí o no correos electrónicos de cortesía tareas que se realizan de forma automática gracias al entrenamiento adquirido cuando afrontamos el día a día tenemos una serie de horas que son más favorables para la realización de unas tareas que otras basándonos en el nivel de cansancio adquirido por el trabajo y el resto de circunstancias que rodean nuestra vida además hay tareas que por la interacción con terceros no pueden ser retrasadas independientemente del tipo que sea aún así dar una estructura de tareas a nuestro tiempo es esencial siempre que el entorno nos facilite organizarlas a nuestra manera y el horario de nuestro trabajo nos permita cierto nivel de estructura una estructura que nos permita un buen nivel de concentración para ser productivo implica crear bloques de tareas y evitar las interrupciones o las microinterrupciones autoimpuestas como mirar cada 15 minutos el correo o mirar twitter e incluso menos de hecho la inercia es un concepto clave en la concentración imagina una piedra rodando por una pendiente es nuestro trabajo y conforme la piedra va recorriendo más distancia va alcanzando más velocidad es decir somos más productivos porque estamos más concentrados cada vez que hacemos una parada aunque sea mínima como mirar el correo electrónico estamos ralentizando la velocidad de la piedra cuanto más larga es la interrupción más ralentizamos la piedra y si la llegamos a parar porque llevamos media hora leyendo noticias o mirando facebook ponernos en marcha de nuevo no solo cuesta un gran esfuerzo sino que además deberemos ponernos al día de por donde íbamos lo que supone una situación que acumula frustración por nuestra falta de efectividad evidentemente para poder activar nuestra concentración tenemos que limitar o eliminar todo aquello que la puede interrumpir ya he hablado de varios tipos de distracciones pero vamos a ser un poco más precisos y a trabajar con cada una de esas distracciones para empezar están las distracciones externas aquellas con las que no puedes lidiar fácilmente porque a veces no depende de nosotros poder eliminarlas o el costo en trabajo resulta improcedente la mejor forma de lidiar con estas distracciones al respecto de nuestra concentración es simplemente aceptarlas y buscar otras tareas o reorganizar nuestro tiempo moviendo unos bloques aquí y allá si hoy hay obras en la calle y el ruido no te permite trabajar lo que es por definición una perfecta distracción externa simplemente puedes buscar otro lugar menos ruidoso o enfrentar tareas administrativas retrasadas que no requieren gran concentración como la respuesta de correos electrónicos o incluso la reorganización del tiempo y si trabajas en casa adelantar tareas de limpieza las distracciones externas no suelen ser eternas y cuando acaben podremos retomar las tareas que exigen una máxima concentración después están las distracciones personales aquellas producidas por personas que por ejemplo trabajan con nosotros y que se acercan a solicitarnos algo o intentar iniciar una charla las dos palabras clave para esto es no y luego si realmente no es importante esa interacción social o simplemente vienen a solicitar algo debemos gestionar esas dos palabras muy rápidamente lo que ocurre es que es muy complicado a veces decir no pero es mucho menos violento decir luego emplazando esa tarea solicitud etcétera para más tarde porque ahora mismo simplemente no puedes porque estás concentrado en otra cosa recuerda tomar nota del asunto para no olvidarlo pero aprende a decir luego porque ahora no es el momento con frecuencia para evitar el tipo de interacciones casuales mucha gente se pone los auriculares para indicar que no quieres ser molestado incluso cuando no estás reproduciendo música lo que es una medida muy efectiva para decir a todo el mundo que salvo que sea algo muy importante simplemente no estás disponible después tenemos todas las distracciones relacionadas con nuestros sentidos especialmente la vista y el oído ambos sentidos que siempre están activados en modo vigilancia suponen dos puertas de entrada muy fáciles de utilizar ya sea por la publicidad como ejemplo distracción como por otras formas de distracción activa el objetivo para evitar este tipo de distracciones muchas de ellas digitales pero de las que hablaré más adelante es limitar su acceso a tu persona a veces esto parece imposible porque nos hemos acostumbrado a aceptar que esas distracciones están allí y no las podemos eliminar cuando esto realmente no es cierto en general las distracciones auditivas y visuales requieren un cambio del entorno por lo que a la hora de eliminarlas debemos modificar nuestro entorno imagina por ejemplo que la mesa de tu trabajo está al lado de la ventana y que por esa ventana se ve una calle muy concurrida de repente se oye un ruido poco habitual e inmediatamente te pones a mirar por la ventana a ver qué ha pasado es el ejemplo perfecto de una distracción que empieza siendo auditiva y acaba siendo visual la forma más sencilla para evitar este tipo de distracciones es cerrar la ventana incluso cerrar la cortina y si esto no es posible quizás reorientar tu mesa de trabajo podría ayudarte para evitar esas distracciones al menos las visuales en general cualquier elemento que se ilumine indicando una situación específica también debe ser apagado u oculto un led parpadeante de un equipo informático crea micro distracciones al haber un cambio en nuestro entorno visual lo mismo ocurre con cualquier dispositivo que emita ruidos aunque al respecto del ámbito tecnológico me detendré en detalle más adelante los que trabajamos en casa debemos también desactivar ajustar o reconfigurar los sistemas de apertura de puerta remota los porteros automáticos para que nos supongan una distracción adicionalmente hay que entrenar a ciertos tipos de servicios como carteros o repartidores de publicidad que saben porque hemos contestado varias veces que estamos en casa y acabamos convirtiéndonos en el portero de todo el edificio decide si hay alguno que quieres que te distraiga como es el caso del cartero y obvia responder al resto es fácil identificarlos porque llevan rutas y horarios bastante bien definidos a la hora de gestionar las mascotas en casa ellas realmente solo quieren estar con nosotros por lo que es conveniente ponerles algún tipo de zona específica para ellos como un cesto un almohadón etc situado cerca de nuestra zona de trabajo en la mayoría de los casos dejarán de reclamar nuestra atención porque tienen sitio en el que se sienten acompañados mejorar tu capacidad de concentración está en tu mano realmente es una acción volitiva en la que ignoramos cualquier tipo de distracción externa y nuestra mente empieza a trabajar con las tareas que tenemos enfrente sean del tipo que sean la forma más sencilla de mejorar nuestra capacidad de concentración aunque ya hemos visto algunos trucos es el foco a la hora de enfocarse en una tarea y generar concentración lo más importante de todo es tener un conocimiento más o menos exacto del inicio o condiciones de la tarea y del final de la misma ya sea parcial o total antes de eso recuerda haber eliminado cualquier tipo de distracción poniendo tu entorno en silencio auditivo y visual un ejemplo perfecto de este tipo de ausencia de concentración y de productividad es esa tarea que nos da mucha pereza iniciarla porque la mayoría de las ocasiones pensamos que va a ser muy difícil y cuando al final la abordamos nos damos cuenta que era todo muy fácil y que nos ha llevado muchísimo menos tiempo del que estimábamos para terminarla generar ese entorno en el que sabes lo que tienes que hacer te ayuda muchísimo a mejorar tu capacidad de concentración porque tienes un punto de partida sobre el que enfocarte una serie de pasos a realizar en la tarea y un objetivo final con ese conocimiento te resultará muchísimo más fácil concentrarte ponerte manos a la obra y la concentración que requiere de un entrenamiento de uso mejorará notablemente sobre todo porque entrarás mucho más deprisa en ese estado y además de forma mucho más profunda otro de los grandes problemas al respecto de la concentración es la supuesta multitarea es decir que parece que es más productivo poder hacer dos o más cosas a la vez cuando realmente lo que ocurre es que sí es posible que puedas hacerlas pero la calidad de trabajo será siempre mucho peor cuando se habla de hacer dos cosas a la vez hablamos de tareas que requieren un salto continuo entre ellas y que están poco o nada relacionadas multitarea no es hacer una larga tarea y después otra eso es continuidad del trabajo ¿por qué la multitarea es contraproducente para nuestra concentración? por una cuestión de simple logística y te voy a explicar por qué cuando estás realizando una multitarea tienes en mente todo el entorno relativo a cada una de las tareas como la fase en la que estás el objetivo los pasos que tienes que dar etcétera al saltar a la otra tarea debes vaciar de tu mente todos esos datos para ubicar allí los datos de la nueva tarea asimilarlos y tomar la decisión de seguir por donde lo habías dejado en esa segunda tarea todo esto mina nuestra concentración porque como ya he explicado es un estado en el que tienes que entrar y se puede entrar rápido pero al final lleva cierto tiempo todos esos ciertos tiempos al final se convierten en una auténtica pérdida de tiempo y se hace menos que abordando una tarea detrás de otra si a esto sumamos las distracciones en lugar de a una única tarea estamos afectando a dos que puede que no estén terminadas en el tiempo prefijado la multitarea es una muy mala idea si lo que queremos es mejorar nuestra concentración hay que tratar de evitarla en la medida de lo posible como método de trabajo habitual sobre todo cuando se salta entre tareas sin haber llegado a algún hito en cada una de ellas lo que facilita al menos disponer de un punto de inicio cuando la vuelves a retomar de forma que te resultará más fácil disparar la concentración la gestión de notificaciones digitales más allá del propio hecho de tener que enfrentarnos a un sistema operativo de ordenador o de dispositivo móvil y hacer unas decisiones más o menos justificadas en los diferentes paneles de control es un tema importante porque requiere de una política de diferenciación de lo que realmente debería de poder interrumpirnos es decir crear una distracción de lo que es totalmente accesorio en la mayoría de los casos no hacemos esta gestión de las notificaciones digitales y estamos continuamente siendo bombardeados por pequeños sonidos o la aparición de cuadros de diálogo en las pantallas que no son más que la forma más efectiva de las distracciones las sonoras y las visuales el concepto más importante que tienes que aprender al respecto de esta gestión se llama granularidad que es la forma de expresar con qué notificaciones vamos a quedarnos y cuáles vamos a desestimar vamos a empezar por las notificaciones que deberíamos desestimar y las primeras han de ser las de las aplicaciones de redes sociales por una razón muy sencilla porque además de ser muy frecuentes exigen nuestra interacción en la mayoría de los casos con lo cual estaremos interrumpiendo con mucha frecuencia nuestra concentración después están las notificaciones periféricas aquellas que nos llegan desde aplicaciones y que nos informan de cambios de estado funcionamiento de servicios acciones de las aplicaciones y otros sistemas de información aquí sólo debes dejar las notificaciones de las aplicaciones con las que realmente trabajes como también puedes granularizar el comportamiento de las notificaciones puedes indicar a tus dispositivos que no emitan un cuadro de diálogo con la notificación pero que sí se retenga la notificación en el centro de notificaciones para que luego puedas revisarlo entero y realizar acciones al respecto de esas notificaciones de hecho esta tarea revisar notificaciones y tomar acciones al respecto es una muy buena forma de mantener el control sobre todo lo que tienes que hacer cuando se realiza en paradas entre tareas de mayor entidad después están las notificaciones de correo electrónico que deberías de tener activadas aunque existe un problema generalmente mezclamos en el mismo cliente de correo electrónico el correo personal con el profesional y al tener las notificaciones activas fuente de distracción e interrupciones nos podemos encontrar con que estamos recibiendo más notificaciones de las que deberíamos porque además de los posibles correos personales empiezan a llegar las newsletters correos comerciales o los boletines la mejor forma de solucionar esto es separar el correo personal del correo profesional en dos clientes de correo electrónico diferentes así podemos establecer diferentes niveles de frecuencia de consulta de correo tanto si es profesional como personal las reglas de correo electrónico también te permitirán crear filtros que apunten a un único buzón que será seleccionado para recibir notificaciones granularizando aún más si cabe la recepción de notificaciones a una serie de personas o comunicaciones muy específicas y que si requieren nuestra atención inmediata aunque sea para una decisión sobre la marcha el sistema operativo de tu dispositivo móvil e incluso de tu ordenador pueden incluir una característica que se llama no molestar que se suele utilizar con frecuencia para evitar las notificaciones a lo largo del periodo nocturno pero que puede activarse manualmente para que en un momento determinado simplemente dejes de recibir cualquier notificación porque estás enfrentando una tarea para la que no quieres ninguna distracción aunque sea legítima el siguiente paso es eliminar el coro que es cuando tienes varios dispositivos bajo tu misma identificación y cuando llega una notificación la repite en cada uno de ellos por ejemplo el ordenador a continuación el teléfono y unos segundos después en el tablet que supone una distracción bastante importante de sonidos y cuadros de diálogo deja un único dispositivo como principal y por defecto mantén en silencio el resto para recibir una única notificación no una catarata de ellas a la hora de gestionar las notificaciones digitales tienes que ser muy estricto al tomar las diferentes decisiones muchas de las notificaciones requieren una acción por tu parte pero esta acción no tiene por qué ser inmediata puedes aplazarla para más tarde trabajando con ella luego desde el centro de notificaciones y evitar que rompa tu concentración hay notificaciones que son relevantes no lo podemos evitar y en mi caso son las de correo electrónico y por ello tenemos que buscar una forma de poder trabajar con un mínimo de distracciones de este tipo siempre de una forma efectiva todos los equipos dispositivos móviles tienen diferentes opciones para personalizar el comportamiento de las notificaciones pero la mayoría de las ocasiones lo que ocurre es que podemos modificar el sonido o un poco el aspecto de la notificación pero poco más lo importante es disponer de algo más de información que te permita tomar una decisión rápida de dejar el correo electrónico para luego recibir información adicional y tomar una decisión o directamente tomar una decisión mientras que en los dispositivos móviles configurar las notificaciones y la forma en la que se muestran es complicado porque muchos de sus elementos son inmutables trabajando con un ordenador es factible encontrar aplicaciones en forma de utilidad que mejoren el aspecto y sobre todo las funcionalidades de lo que debe ser una notificación cuando nosotros hemos decidido que ese tipo de notificaciones es importante porque no solo se trata de filtrar notificaciones sino también de tener las mejores notificaciones posibles un buen software de notificaciones que te permita elegir entre dos o más acciones configurables directamente contra la notificación es ya una opción interesante pero si puedes elegir cómo se mostrará la información que ha generado la notificación ya es una aplicación a tener en cuenta generalmente este tipo de aplicaciones se desarrollan como plugins de terceras aplicaciones apoyándose en su estructura y añadiendo opciones adicionales a por ejemplo tu cliente de correo electrónico y las hay tanto para Mac como para Windows la cuestión es encontrar la forma en la que nosotros podamos decidir qué es relevante a la hora de interactuar con una notificación y lo que no y tener la posibilidad de poder tomar una acción inmediata para rápidamente volver con lo que estabas haciendo trabajar con otras personas puede ser un placer pero también una complicación para nuestra concentración las nuevas tendencias de diseño a la hora de trabajar con amplios espacios abiertos en los que recibimos muchas distracciones sobre todo auditivas hacen en ocasiones difícil poder concentrarnos y recurrimos por ejemplo a los auriculares para poder aislarnos y a una gestión del no y luego que nos permita organizar mejor nuestro tiempo y disponer de momentos de calidad para ejercitar nuestra concentración para terminar tareas sin embargo no siempre es posible si bien el uso del no y del luego acabarán creando una relación con tus compañeros diferente en la que posiblemente cierto tipo de interacciones accesorias desaparecerán al final siempre hay interrupciones como las llamadas de teléfonos las reuniones inesperadas o una cita que tenías configurada hace tiempo o que has de realizar inmediatamente ¿cómo afrontar estas situaciones? tanto para las llamadas de teléfono como para las reuniones que tú puedas convocar has de utilizar tu capacidad para ir a los puntos claves de la llamada y evitar conversación accesoria o innecesaria recuerda que las distracciones cortas penalizan mucho menos la concentración que las interrupciones largas si es una reunión no programada dedica los tres primeros minutos de la reunión a establecer una serie de puntos que servirán de referencia y procura no salirte del guión si eres tú el que tiene que atender a una reunión no programada procura de la misma manera plegarte a los puntos de la reunión evidentemente esto te hace ganar tiempo a limitar las interacciones si no son estrictamente necesarias aunque deberás dedicar cierto tiempo también a una interacción social con tus compañeros y compañeras al ganar tiempo tu concentración es más duradera y en ocasiones más profunda para terminar las tareas muchas personas piensan que el orden es una pérdida de tiempo o que dentro de su desorden saben dónde está todo el desorden también es muy pernicioso para la concentración porque en el momento en el que necesitamos algo y tenemos que buscarlo lo que debería ser un proceso natural dentro de la tarea se convierte en una tarea totalmente diferente llamada encontrar lo que necesitamos por lo que habremos sustituido una tarea por otra y ya sabemos lo malo que es esto para la concentración mantener el orden más allá de saber dónde están las cosas es esencial y puedes abordar una serie de estrategias como por ejemplo utilizar números de proyecto para todos los archivos de un proyecto mantener tus carpetas de trabajo ordenadas y limpias de archivos innecesarios procurar que el escritorio de tu ordenador no esté lleno de archivos salvo que sean los relacionados con el proyecto y tu sesión de trabajo el acercamiento a la ordenación es esencial porque limita el tiempo necesario para acceder a recursos y evitar romper nuestra concentración sobre la tarea que estamos realizando la mayoría de los sistemas operativos modernos incluyen más allá de poder cambiar evidentemente el nombre de los archivos de sistemas de etiquetas o de comentarios que se utilizan como palabras clave a la hora de realizar búsquedas esto es importante porque con carpetas inteligentes disponibles por ejemplo en el Mac es posible reunir una serie de archivos por muy dispersos que estén a lo largo del disco duro en carpetas que los van incorporando conforme los archivos van adquiriendo tal o cual cualidad como por ejemplo un número de proyecto en el nombre una etiqueta que indica que si está parado en curso o terminado y así otros tipos de filtros que te ayudan a tener a mano el archivo que buscas en el momento en el que lo necesitas al final la idea es saber dónde está todo pero que todo esté a nuestro alcance y que sepamos dónde está de forma que cuando necesitemos información sobre la tarea que estamos realizando al buscarla aparezca inmediatamente o en un plazo de tiempo corto para no romper nuestra concentración en cuanto al orden físico al de tu escritorio es tan importante como el digital no sólo sabiendo dónde están las cosas sino manteniendo una mesa limpia y despejada de elementos que puedan ser distracciones muñequitos y otros elementos decorativos suelen ser siempre distracciones hasta que pasan a ser parte del paisaje y dejan de existir para nuestra vista cuando nos sentamos a trabajar ya hemos hablado de las distracciones externas como fuente de problemas para nuestra concentración da igual si es en el trabajo debido a condiciones que permiten un exceso de interacción humana o si trabajas en casa y ocurren inesperadamente o tienen un patrón específico que se reparte a lo largo del día incluso las mascotas pueden ser una gran distracción si no tomamos medidas con ellas también hemos visto que hay distracciones externas que puedes controlar dentro de los límites razonables y otras que simplemente son imposibles en general cuando una distracción externa nos aborda y no podemos desestimarla por su contenido o sus propias cualidades debemos ser capaces de ser flexibles para reorganizar el trabajo o acciones posteriores de forma rápida porque hemos aprendido a lo largo del curso que un entorno arreglado nos facilita la creación y gestión de la concentración trabajo organizado horarios incluso una dieta equilibrada y las correspondientes horas de sueño son esenciales para la concentración para disponer de esa flexibilidad en la reorganización de nuestro trabajo debemos de tener en cuenta esas distracciones y la posibilidad de que ocurran de forma que automáticamente o con una toma de decisiones muy breve pueda reorganizar el trabajo esto se realiza creando bloques de tareas más compactos de forma que sea fácil moverlos a lo largo del día o llevarlos a otros días en mi caso por ejemplo yo trabajo en casa y tengo una serie de distracciones fijas como son el cartero los mensajeros y una serie de tareas del hogar a realizar cada día y otras puntuales para organizarme todas las tareas del hogar están destinadas a partir de una hora específica todas juntas incluyendo la limpieza de la casa casi siempre hacia el final de la mañana en la que mi concentración ya no es tan buena para las distracciones no programadas que hacen que tenga que desviar tareas más tarde o incluso otros días tengo una lista especial en funder list que se llama pendiente en la que añado esas tareas para que en el momento en el que tengo algo de tiempo ganado porque he terminado una tarea antes acceder a la lista consultar las tareas pendientes y hacer aquellas que pueden ser más urgentes y después repaso el centro de notificaciones las distracciones externas que con frecuencia pensamos que nos bloquearán totalmente de hecho y en la mayoría de los casos en las que las podemos prever no son tan graves si podemos disponer de una estructura de trabajo y entorno un poco más flexible que nos ayudará a aprovechar ese tiempo para otras cosas hay una frase coloquial en el español de España que se pronuncia con mucha frecuencia cuando hemos tenido un día de trabajo satisfactorio y es me ha cundido mucho que explica de forma sucinta que hemos realizado muchas tareas de forma satisfactoria si echamos la vista atrás al respecto de ese día te darás cuenta que analizando las diferentes horas de trabajo estabas en un estado de máxima productividad producida por la concentración además ese día acompañó el entorno y no hubo muchas distracciones o supiste evitarlas para que no te interrumpieran la concentración como acto volitivo y como estado mental requiere de ese entorno en el que no hay distracciones ni externas ni propias creadas por nosotros mismos pero también hemos visto que una buena organización de nuestros materiales de trabajo evitan la rotura de nuestra concentración para entrar en un entorno multitarea que no nos beneficia tus siguientes pasos deben estar orientados a estructurar tu entorno si tienes problemas con la concentración si, sin embargo ya te manejas con soltura con la invocación de la concentración te recomiendo que llegues a niveles más profundos segmentando tareas para poder poner más énfasis en cada uno de los pasos que tienes que dar lo que te permitirá enlazar mejor cada una de esas pequeñas fases y completar grandes tareas en mucho menos tiempo y y es